El CIAM Yo me llamo Jerzy Nicolás Sánchez, pertenezco al Centro de Incidencia Ambiental CIAM ¿Qué es el CIAM? El CIAM es una organización nuevo herramental en la cual trabajamos un grupo de seres humanos que propone un desarrollo sostenible y una fiscalización de la actuación de los gobiernos además de que queremos informar a la población de todos aquellos problemas y las formas en que pueden encontrar soluciones Somos como los colaboradores de estas comunidades para poder lograr sus objetivos de desarrollo sostenible ¿Cuáles son sus objetivos? Nuestro principal objetivo es llegar a la comunidad y informar y a la vez lograr ese nexo que siempre ha faltado entre comunidad, institución o gobiernos locales ¿En qué medida? Fiscalizan a estos gobiernos locales y obligándoles a que, utilizando las herramientas como son la legislación local vigente y que ellos promuevan la información, educación de los proyectos o desarrollo de cualquier tipo que pretendan hacer en comunidades ¿Cuáles son los temas relacionados con Boca del Toro en los que han estado trabajando? Pues en Boca inicialmente la primera la primera batalla que se tuvo fue Red Frog otro de etapa 2 pues se realizaron diversos procesos judiciales al respecto y bueno, hasta el momento la corte se ha pronunciado a favor de lo pedido por la organización en nombre de las comunidades y ahora actualmente estamos viendo los proyectos de Harbour Otoaméricas, los problemas de las alturas en la isla Colón y muchos otros problemas diversos como lo son el vertedero que ya es un problema con el cual la gente ya se ha manifestado al respecto y que definitivamente las autoridades son quienes prima facie deben dar respuesta pero la gente se acerca a la organización para denunciar estos hechos y buscar alternativas no solamente con las instituciones sino a las vías legales de las cuales deben tener acceso de acuerdo a derechos humanos ¿Cuáles, piensa usted son los grandes problemas del archipiélago? Los grandes problemas del archipiélago para empezar es Isla Colón está separada de terra firma y eso solamente puede generar una cosa que el gobierno local sea muy local que un par de personas controlen el desarrollo y no consulten a sus ciudadanos Otro de los grandes problemas que tiene Isla Colón es que la inversión que se pretende traer muchas veces es para desarrollar inversión y no desarrollar a la comunidad traerles un progreso a la comunidad sino que invitan a las comunidades a trabajar en estos proyectos pero definitivamente el desarrollo de la comunidad no se ve sino el desarrollo de proyectos en la comunidad y eso en realidad no es desarrollo sostenible ¿En qué forma puede apoyar SIAM a la solución de estos problemas? Definitivamente la forma nuestra de apoyar es primero ayudando a la comunidad a informarse no hay no hay nada más fuerte que una comunidad bien informada y organizada ese es el pilar esencial para cualquier acción que se quiera tomar ya sea legal o como comunidad sin comunidad SIAM simplemente es una organización que va a seguir luchando pero con la comunidad SIAM y organización van a lograr mucho más juntos ¿Cómo ven esta invasión de proyectos no sostenibles sobre nuestra región? Definitivamente los proyectos que se pretenden desarrollar en Bocas del Toro han demostrado ser no aceptados por la población y si vemos que la población no los acepta es porque ellos están conscientes de que no desarrollan su potencial por las vías que ellos creen que deben ser desarrollados y no hay mejor que las personas locales para decir cómo se tienen que desarrollar las cosas la colaboración de las autoridades es fiscalizar a estas grandes empresas que pretenden desarrollar y no se está dando entonces vemos que hay una falta de comunicación entre comunidad e institución y SIAM lo que busca es lograr que ese nexo se establezca y entonces se pretende desarrollar lo que se pretende desarrollar pero recordando que debe ser desarrollo por la comunidad y sostenible ¿cuál es su percepción acerca de los gobiernos nacional y local con relación a este tema? los gobiernos locales y nacionales obviamente están tratando de apostar al progreso y eso es algo que es esencial para poder desarrollar pero vuelvo a lo mismo a lo medular del asunto el gobierno es el gobierno para la gente ya sea local local o nacional y primero primero la gente si la gente promueve un proyecto el gobierno tiene que tratar de facilitar la información la posición del gobierno hasta ahora ha sido bastante temerosa con la comunidad no se ha acercado tanto a la comunidad como debiera y eso es lo que creo que ocurre que el gobierno está temeroso de escuchar a la comunidad porque piensan que las comunidades locales van a rechazar los proyectos pero es que definitivamente lo van a rechazar si los gobiernos locales las autoridades encargadas no dan el primer paso porque recordemos que las solicitudes para conceder para otorgar y para contratar se dan en las instituciones los inversionistas no vienen a la comunidad a pedir los permisos ni hacer las solicitudes van a las instituciones entonces esa labor de acercamiento es obligación de la institución a quien se solicita o se presenta cualquier solicitud para desarrollar algo y está la ley de participación ciudadana que es más desarrolla los parámetros necesarios para dar este paso o sea que las herramientas las tiene lo que falta es la intención de las autoridades realmente ¿cuál es su mensaje a la población local? definitivamente mi mensaje para la población sería organícese estudien las propuestas que tiene el gobierno y participen sin participación de ustedes el gobierno va a dar por sentado que su interés en el progreso es nulo y la imposición de proyectos se va a seguir dando en la medida en que ni ustedes den el acercamiento ni ellos lo den si las instituciones no dan el acercamiento tomen la iniciativa porque ustedes son en realidad quienes eligen quienes este es participar en democracia participen sean sean gestores de su propio progreso ese sería mi mensaje a todas las comunidades de Bocas del Toro de Bocas del Toro del Toro del Toro